Música ¡Ahh! Eh? Cochina qué no A ver qué está Digínaj Pues Buena 3 uk 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 4 4 Thank you Ok Pia, Alvarame No, no te dejes No, I've already helped Yen Yen Awww Ok There's an apple Ocari And ¡Ahhh! ¡Zero! ¡Sugar Free Ice Bar! ¡Biscuit Crunch Choco Bar! ¡Zero! ¡Sugar Free... ¡Sugar Free... ¡Carb! ¡Carb! ¡Sugar Free! ¡Carb! ¡Ah! ¡Ganon! ¡Pati Carbs! ¡Talaga! ¡Ang sarap niyan! ¡Favorite ko yan! ¡Kasi! ¡Nag-hush-hush siya ko ulit! ¡Medjo! ¡Nahihirapan po itan huminga! ¡Ayan! ¡Pinakita ko sa inyo! ¡Diba! ¡Very good si Taka! ¡Yay! ¡Anda mo yung invento! ¡Ayan! ¡Ayan! ¡So, magpa-power up pa yan! ¡Pakita nyo kung angpa yung iba niya! ¡Bye bye! ¡Now! ¡Adiós! 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 May ini-evento na naman tong si Taka eh! ¡Adiós! Natatawa ko kasi, napapagod na daw siya magakit pa nao. Itong raiment ko kasi, sobrang bigat. Anong ginawa niya. Inakit na rin itong gamit niya. Kasunod yan ito. Kasunod yan. Ayan. Mga, ang hirap ng third floor. Bayan. Ayan. Mga iaakit niya. Hindi naman niya, ano, anta dito, directly, tinitip doon sa kahoy. Merong, meron siyang, ang tawa dito, ah, cardboard, patawag dyan, karton, na ginagamit. Tinanotnik, anong gagawin niya? Natatawa ko sa mga invento nitong lalaki na to eh. Ano kaya mangyayari? Sige nga. Sige nga. Pwede na eh. Sige wananda. Hinihila mo na. Hinihila niya. Pag hinihila, mangyari. Eh? Ayan daw? Hinihila niya. Pag hinihila. Motikai... Mata nelayun niya? Mikuei niya. Hinihila niya? Ikihila niya niya kuno. Ah! Ikihila niya kunojsku juncihila niya? Ikihila niya kuno. Dato ga uhilihila niya. ак kawajita la kata ba joa. Nata nelayun niya unusu. Ah! Juko, anata nelayun niya niya kuno. ah, suga suga, suga, sabi ko sabi ko, pareho rin yata yung, ano, papapaka rin sa settings mo, sabi niya, iba yung ano, pag aakit ka may bit bit ka na naman bigat bigat daw ayun, sinasettings niya inagawa niya daragdagang pa yun dalawang box bigat niyang hihilahin nakalagay barbie ako, mabagsak yung barbie ko na yan yung pinto mo talaga hikakateriyo hikakateriyo, kochi kochi, so maka-imbento talaga yun okay na? ganun din akit panaog din pero hindi, iba daw yung may bit bit ka eh sige, pabayaan natin siya okay na? okay na? sige nga? tinan natin ko ito makikiyahan sa ginawa niya game nadal sige nga? sige nga? npa! ikut kanan ikut oh, dapos ikut kanan ikut oh, dapos hindi ko naman akala ko mo kung anong gagawin mo nagpakahirap ka pa hihilahin mo din pala hihilahin mo din pala hihilahin pa din niya hihilahin pa din niya bigat-bigat wadaan-dahan ah sa nani tikkain no ang bigat niyan ah, stand pala yun ayun, ang tray trey trey pala yun akala ko ay, ano something din item din nung pala trey konna, ee kange da kodo kodo, kodo kodo, kodo kodo, kodo 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 mata, so kodo 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 puede que se montar donde compra si load de hecho no se usa yung 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 lo que es lo que es muy difícil hasta la 3rd floor es muy grande no es suficiente es muy grande ya está ya está ya está es muy grande ok ok es muy grande es muy grande es muy grande de ella la cabeza es muy grande todo el bien yo dije que es más importante el lugar yo dije que es mas difícil mabigat kesa doon sa pit pit mong ganyan then paakit ka sa agdanan kaya lang meron daw time talaga na masakit na yung paa mo nanginginig na yung mga binti mo dahil akit pa naog ka so nagtry siya ng ganito madama na ka dyan aiz o uy remit yan ha yan ok ang bigat ng remet na yun ayun ayan kailangan na namang iikot dito kasi na niistock siya doon e um ok ok help ako dito Si, es un poco. Si, es un poco. Si, es un poco. Si, esta. Si, la la puerta de la puerta. Es bueno que te llamo. Si, es bueno. ¿Cómo? ¿Cómo se hacen aquí? Aquí es un poco más grande. Yon. Y después de unirrido. Y después delirre, por elirrido. ¿Esto es así? Muy bien, así es. ¿No? ¿Cuál es el ensayo? ¡Sí, bien! ¿Dónde vamos? ¡Ya, guita! ¡Malnacame! ¿Verdad, ¿cantarán? ¿Verdad? ¿Verdad, ¿sí? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Por qué? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Dónde lo que tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuegos muy difíciles! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Esto es aquí! ¡Masi! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!